Bueno y el Ministerio Público allanó la sede de la Federación Venezolana de Fútbol como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por el presidente del organismo, Rafael Esquivel. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. Este miércoles funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar inspeccionaron la sede de la Federación Venezolana de Fútbol, ubicada en Sabana Grande, aquí en Caracas. El procedimiento que fue solicitado por la fiscal decimoséctima nacional, Neides Rodríguez, y acordado por el Tribunal 44 de Control del Área Metropolitana de Caracas, tuvo como finalidad recabar elementos de interés criminalísticos para la investigación. También se supo que por solicitud del Ministerio Público se acordó la congelación de las cuentas bancarias de Rafael Esquivel, quien es investigado por supuesta legitimación de capitales. Trascendió que en el transcurso de la mañana se llevará a cabo una junta directiva de la Federación para resolver los pagos a futuro que debe hacer este organismo, ya que Rafael Esquivel era la única persona autorizada para ello. Recordemos que la selección nacional debe comenzar en los próximos días su participación en la Copa América de Chile. Por lo pronto, Rafael Esquivel se mantiene privado de libertad en una cárcel de Suiza, donde también es investigado por manejos irregulares relacionados con el escándalo de la FIFA. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.